Tenemos un amigo que se llama Augusto, que es de La Plata, un amigo rodante. Nos abrió las puertas de su casa y nos va a mostrar su cuarto. Tiene muchas cosas. ¿Vamos a verlo? Dale. Hola, mi nombre es Augusto y tengo 10 años. Le voy a mostrar mi cuarto. Estas son mis muñecas, que casi siempre las uso. Y los juegos que... casi nunca. Acá adentro tengo algunas bolitas que me las dio mi papá o me las compré. Lo que más me gusta es esto. Es un volón de acero. Ahí arriba tengo algunas dinosaurias que me las compré en casa. Este es mi... un planetario que hice para la escuela con algunos amigos y ayuda a mi papi y a mi abro. Me saqué un ocho. Acá tengo otro muñeco. Es medio pesado, un poco grande, que me venían para Navidad. Espero que les haya gustado mi cuarto y saludos a los que hacemos Caja Rodante.